Esto es la mejor condición para salir del clóset o la peor. A mí me sacaron de hecho dos veces y no fue por buena negociación. La analogía de abrir una puerta, cruzar, ser feliz es fenomenalmente barrabazo. ¿Cuántas veces hay que decir las cosas y quejarse con los demás desde que tú te las tomes en serio? Yo viví varios procesos en cadera. Salir del clóset conmigo misma, salir con mi familia, salir con mis cercanos y luego salir con mis lejanos acariñados. La primera, y como suele suceder, fue el declararme y decirme a mí lo que yo soy y quién soy. Este fue como el acabo en últimas de mi estabilidad emocional. Había que un día yo era, me pido las uñas o hago mi entregable, o sea, trabajo. Era como el máximo castigo mental en lo que se supone que es vanidad, pero en realidad era como una pregunta de quién soy. Era no tener herramientas psicológicas para entenderme. Un día yo me rendí con todo esto y decidí quitarme la vida. Era como un Mauricio, quien era yo en su frialdad operacional. Ophelia me decía, no, tú eres arte incompleto. Mentalmente nunca pude unir el lado A con el lado B. Entonces estaba de viaje y yo siempre tomo muchas pastillas para dormir cuando estoy en el extranjero. Y simplemente dije, hoy duermo, pero por más tiempo. Me bajé como 15 pastillas con un vasito de agua y sin siquiera pensar en la ropa que tenía puesta. Y yo le di mil vueltas porque quitarse la vida es un acto de fenomenal cobardía, pero irónicamente requiere de mucha convicción operacional. Te avientas como te avientas. Pues es como un poco absurdo que la mera logística de quitarse la vida requiera de tanto trabajo. Recuerdo sudar de estrés y ya después dices, pues eso no importa. Y más cobarde que suicidarse. Arrepentí. Lo dudé y por eso fue que no lo llevé a cabo. Salgo corriendo al baño, vomité mis pastillas. Y en ese momento pienso mejor ser trans y vivir mal que no vivir del todo. Ophelia te presento a Mauricio. Mauricio te presento a Ophelia. Pensar a lo mejor hay mucho más que todo lo que has visto estos 28 años. Y aquí es donde comienza la verdadera logística de vida, porque ahora le tengo que decir a los demás. Tienes una esposa y ya tiene que ser la primera en saber. Me tomó tres meses. Y la verdad es que el clóset existe por los peores de los motivos. Son moralinos, no son compromisos y convicción, educación. Respetar el clóset es un modo de autodiscriminación. Y yo preferí discriminarme. O sea, yo pensaba mejor me discriminó yo a que me discriminen los demás. Y vivía una vida de dos nombres. Yo le cambié el mundo a mi esposa también. Lo que era una salida de clóset conmigo, pues también la hacía ella lesbiana. Mi esposa fue quien me sacó del clóset con mi familia cercana cuando yo le dije. Y en su inmensa sabiduría de no ir a llorar en una discusión con sus amigos y contarle a sus amigos lo que le está pasando, fue con mi papá. Me puso a mí en un fin de semana de contarle también a mi papá, a mi mamá, a mi madrastra, a mi hermana. Y en ese entonces, además, yo lo contaba con excusas. Trae un mensaje que si fuera una relacionista pública, no sería persona para comentar. No estaba lista. Quitar la curita de un jalón fue mucho mejor que hacerlo de a poquito, porque en un fin de semana salí con todo. Pues ya no hay vuelta atrás. Es imposible ahora llegar y decir no, siempre no. De cierto modo decirlo se volvió mi poder. Y salir del clóset con mis amigos me enseñó en ese momento que mientras más cercano, más resistencia al cambio. En lo que yo me hacía feliz, ellos hacían triste. Y me tocó entenderlo. Ellos eran amigos de Mao. Pues no muchos se querían quedar a la segunda función. Ophelia, de muchos modos predecibles, pues fue nueva para mis amistades antes, las amistades de Mao. Y ella nació con muy pocas herramientas para hacer amistades. Tenía 30 años y pues es mal momento para aprender esas cosas que uno vive en el kinder y en la transición. En primero, me choca el paradigma del clóset. Justo mi experiencia de salida con el público es mucho más mórbida. Como regalo del nacimiento transgenerista, una amiga cercana me invitó a vestirme y salir a la calle. Entonces fui a celebrar mis quince, mi cumpleaños. Y pues fue muy lindo porque ellos me arreglaron la primera vez, así maquillada, organizada, linda y bellísima. Y fuimos a un Sanborn a celebrar mis quince con otras chicas travestis. La idea era realmente compartir unos abrazos. ¿Alguien? Sí. Y la reacción de estos boyurs, estos sapos metiches. Luego fue unas semanas me acusaron en público, buscaron humillar y me querían exponer con mis fotos en vestido. No, o sea, perdón. Mira, querido terrorista, si reconoces a un hombre vestido como mujer en la calle, luego lo amenazas. Hace muy fuerte el paradigma social de Clóset para entender que esto es un pensamiento válido y que ver a un hombre en vestido inmediatamente es cuestión de burla y te da además la libertad de la burla. Tan fácil que me fue para mí publicar una foto mía en peluca que ya le dije a mis followers y a mis amigos y mis lejanos acariñados, pero el Clóset se batalla con la verdad. Pinche Clóset. Y esto soy, yo soy transgénero. Yo lo vivía a los 30 años, no? Entonces no dudo que las chicas y género no sabían cómo vestirse a los 12, a los 16 y no sabían cómo amistar y no sabían cómo hablar con chicos. Yo por eso lo asumí así, sin miedo, sin tapujos. La condición transgénero nunca implica querer guardarse un secreto el cual te tienen que descubrir el paradigma del Clóset por fuera de la casa y por fuera de los seres queridos es un negocio cuyo fin es explotar el hecho de que una persona índole LGBT se va a discriminar a sí mismo antes que dejar que alguien lo haga por ellos. No, si salgo del Clóset me van a correr. Soy normal y puedo ir a donde se me hinchen los huevos. Y es por eso que mi vida mejoró, porque yo hago lo que yo quiero, porque yo le digo hoy con toda la fortaleza, yo sé quién soy y lo aprendí transicionando y lo aprendí saliendo del Clóset y todo mejoró cuando decidí decirlo y vivirlo. Es como quitar una curita, pero nunca estás solo, nunca estás sola. Y si ahorita las cosas están difíciles y estás pasando por el infierno, no pares. Yo soy Efele Pascana, of course, en Twitter y los quiero.